Los amigos de siempre, el grupo que hay siempre de las cámaras de mi compa Ciel, compa Dalí en la ingeniería, saludos compa Ronnie, a todas que es compa zurdo, Mark Levio Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Mire, aunque eres mi necesidad Te dejo, me perezo de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado solo el tiempo, el tiempo que te conocí Te dejo, me perezo de que te olvide Me voy bien pero te llevo dentro de mi Así suena Atendiendo a tu corazón Me marcho y te va de un aire Te digo, me voy con otro amor en el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus cepas Me caes, me voy con otro amor en el mundo Adelante del mundo Gracias por ver el video.